Y bueno, me da muchísimo gusto hoy recibir esta unidad por parte del ayuntamiento que preside el ciudadano Guillermo Lovato Toral. Bueno, en este apoyo al sistema de municipal que sin duda alguna es de mucha necesidad para la gente que viaja a los diversos hospitales a la ciudad de Puebla. Y por la demanda precisamente de ello, de que hay mucha gente que requiere este servicio. Y mira, van a todos los hospitales de Puebla desde el Niño Poblano, van a hospitales particulares también, van con el doctor Lascano que es un oftalmólogo que nos apoya mucho también, al Hospital del Sur, el del Norte, el de la Mujer, al Batán, a todo lo que son hospitales se hace un viaje todos los martes con la gente que así lo requiere. Desgraciadamente a veces se llena tanto la gente que viene a apartar el espacio y es insuficiente. Yo tuve la decisión de tener que aperturar un día más, ya no solamente los martes sino también los jueves. Entonces ya estaban viajando las personas martes y jueves por la demanda y porque a veces era insuficiente el espacio. Yo le hice el comentario a mi hermano y bueno, yo le agradezco que por este medio me apoye para poder, bueno, trasladar a estas personas también de manera más rápida y más segura. Sí, sí, o sea, estamos llenando a veces espacios, a veces yo valoraba cuando veía que iban menores, pues metía a una persona de más, acomodaba, tratar de apoyar a la gente que así lo solicitaba para meter más gente en lugares donde iba bebés o iba niños pequeños. Pero bueno, con esta unidad que es más amplia, más segura y además nueva, pues podrá viajar más gente y sin duda alguna es de mucho beneficio para todos los acapuaztecos que requieren de este servicio. Todos los pacientes viajan acompañados, tienen que presentar documentación para poder viajar, tienen que anticipar su salida y los días lunes, hoy, tienen que ratificar que van a viajar, o sea, tienen que confirmar su viaje, para que se le pueda apartar el lugar y viajen como debe de ser. Mira, el apoyo es en general a toda la ciudadanía que lo requiere, ha viajado gente que pues en sí yo considero que tiene posibilidades para poder viajar de manera personal, pero se le ha dado el apoyo, no se le niega a nadie. Sí, generalmente la gente que viaja es gente de comunidad, es gente que se va recogiendo incluso en las paradas hasta de aquí a Zaragoza para poderlos ir recogiendo, la gente que vive en La Libertad, la gente que vive de aquel lado del Molino, en Gonzalo Bautista, Francisco y Madero. Toda esa gente se va recogiendo en diferentes... La camioneta sale todos los martes de aquí, se cita a las 5 de la mañana para poder salir de aquí cuarto para las 6, 5 y media, para ir haciendo el recorrido y viaja todos los martes. Se le da utilidad a la unidad en diferentes servicios, se van a jornadas a las comunidades para las escuelas, a corte de cabello, por ejemplo de Secade, se traslada a mucha gente, a mucha gente que es necesario de esta unidad, necesaria esta unidad para poder transportar a gente que así lo requiere. Hoy estamos entregando oficialmente un vehículo nuevo, el 100% del marca Nissan, al servicio del DIF municipal. Afortunadamente, bueno, dentro de lo que fue la administración pasada, nos dejaron con un vehículo que actualmente se estaba utilizando, que ya tuvo una vida útil de alrededor de 6 años. Ya era algo totalmente necesario e indispensable hacer esta inversión. El vehículo contaba con muchos kilómetros ya, ya se descomponía cotidianamente de algunos detalles como tal, ya se le había compuesto el motor al 100% y seguía con ciertas deficiencias. Por eso se toma la decisión por parte de un servidor y mi equipo de colaboradores de adquirir este vehículo de marca Nissan al servicio del DIF. Va dos a tres veces a la semana con ciudadanos acapuaztecos, tanto local de aquí de la cabecera, como por parte también de algunas comunidades, a donde acude a la ciudad de Puebla, llevando a gente a ciertas consultas, a que se van y se dejan en el niño poblano, en ciertos hospitales, y aquí al servicio de la ciudadanía para llevar a gente a rehabilitaciones a la UBR. Entonces este vehículo tiene un costo de 434 mil pesos, que en su defecto el vehículo que hace anteriormente y se menciona, como tal tuvo a bien la agencia tomárnoslos en un costo de 120 mil pesos. Lo puedo yo decir, ciudadanía de Zacapuazteca, los recursos se están ejerciendo, es uno transparente al 100% de que se tienen las cuentas por separado. Entonces se tienen recursos de parquímetros que se toman en esta ocasión para la adquisición del vehículo y decirlo que pues definitivamente haciendo una revisión desde los tiempos en que es un momento preguntando, informándome, sacando documentos como tal, revisando el que si anteriormente se había adquirido, por ejemplo, un vehículo, hasta, por cierto, a una parigüela de lo que fue parquímetros y pues no, no existe exactamente los ingresos transparentes por parte de lo que es el área de parquímetros y mucho menos la adquisición de algo como lo importante que es un vehículo al servicio DIF. Esto va a ser la entrega formal al DIF municipal, que representa a mi hermana Margarita, a la cual le agradezco ese apoyo incondicional, ese trabajo que ella está haciendo hacia todas las personas del municipio de Zacapuazla y pues si ella no hiciera ese trabajo, si no existieran las necesidades como se tienen, no se adquiriría el vehículo. Hoy se entrega oficialmente, formalmente. Alfonso, como todos los conocemos, es quien en su momento ha manejado ese vehículo del DIF, la H100 que se tenía, hoy esta Urban nueva al 100%, vaya, se la entrega totalmente emplacada, con un seguro de vida también al 100%, cumple todas las necesidades. Había varios tipos de camioneta, esta tiene con frenos ABS, aire acondicionado, bolsas de aire, tiene todas las condiciones seguras para que viajen los ciudadanos. Efectivamente, sí, la H100 anteriormente se había adquirido de recursos de ramo 33 para el servicio de supervisión de obras públicas. Fue el mecanismo que se utilizó para la adquisición del vehículo. Hoy se está adquiriendo de los parquímetros y les digo, y hay recursos. O sea, si tuviera que ser la necesidad de que tuviera que adquirirse hoy otra, o bien hacía falta dos, para dos hay el recurso totalmente al 100% para poder adquirir los vehículos y decirle a los ciudadanos que estamos trabajando por un mejor Zacapuasla al 100%. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.